Soy un pimiento cuando se trata de hablar contigo Pero voy a ser un hombre valiente y el más decidido Sé que eres muy diferente a todas las que he conocido Solo verte una vez y empecé a soñar contigo He soñado que tenemos hijos y que los amamos Y que juntos envejecemos tomados de la mano Sé que ahora todo lo que digo te parece extraño Pero hay algo que me dicen que aún te amo Mi amor eres tú Mi amor verdadero, mi amor más sincero La dueña de mi alma, dueña de mis sueños La mujer perfecta, la que yo deseo Que me he enamorado hasta enloquecer Un amor verdadero es quien tiene la magia De cambiarlo todo con una mirada Hoy sé que eres mía, aunque no te tengo Yo sé que llegaste a mi vida también Mi amor verdadero Al fin te encontré He soñado que tenemos hijos y que los amamos Y que juntos envejecemos tomados de la mano Sé que ahora todo lo que digo te parece extraño Pero hay algo que me dicen que aún te amo Mi amor eres tú Mi amor verdadero, mi amor más sincero La dueña de mi alma, dueña de mis sueños La mujer perfecta, la que yo deseo Que me he enamorado hasta enloquecer Un amor verdadero es quien tiene la magia De cambiarlo todo con una mirada Hoy sé que eres mía, aunque no te tengo Yo sé que llegaste a mi vida también Mi amor verdadero Al fin te encontré Al fin te encontré Al fin te encontré Al fin te encontré